El Capitán Curry me dice que era uno de nuestros mejores motociclistas. Si dejas que se agregue, no podrás atraparlo. Sí, ya veremos. St. John, fuera. Tengo que revisar más cerca. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Allí estás. Coronel, lo vi. ¡Ah, por favor! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! De acuerdo, Dick, ya sabes cómo es. Dispárale a las llantas, ¡dispárale! No dejes que se escape. ¡No dejes que se escape! ¡No dejes que se escape! ¡No dejes que se escape! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Mi moto! ¡Sólo lo estás haciendo más difícil! ¡Sólo lo más difícil! ¡Maldita sea! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡A mi moto! ¡No te ques que se escape! ¡No te ques que se escapen! ¡Maldita sea! ¡No ahora! ¡No te ques que se escapen! 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 ¡No podrás atraparlo! ¡No te ques que se escapen! 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 ¡No me atraparas vivo! Bueno, creo que ya lo hice. No me importa mucho de cualquier forma. Malditos anarquistas. Coronel, atrapé vivo. Cabo, estoy transmitiéndole las coordenadas. Buen trabajo, Cabo. A ver, vamos. No me dejes aquí. No me dejes aquí. Espera. No me dejes. Los Freakers. Los Freakers. Espera. No me dejes. Por favor. No me dejes. Bien. No me pregunto qué hay aquí. Otro inyector de nero. Bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta? ¿Dónde está esta? ¿Dónde está esta? Gracias, Cabo. El sujeto continúa perdiendo pelo y gana masa a un ritmo acelerado. El peso estimado es de 400 kilogramos. 20% más después del último pesaje. Ese es un oso grande. Este no es un oso, Cabo. Dejó de ser, ¿no? Mi viejo salió a casarnos. No aquí, sino en el norte de California. Me contó sobre el récord del oso negro más grande que alguna vez había sido hace. No puedo esperar. Dio Brownson, 1972, pesaba más de mil. O 500 kilogramos, ya que esto es parte de mi registro. Te prometo que antes de que este chico acabe de mutar, será más grande que eso. Vamos, salgamos de aquí antes de que despierten. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pudieron haberlo matado para que no estuvieran por ahí tratando de comernos. Sequeadores, maldición. ¿Qué están esperando para atacarme, eh? No, 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 no. Sí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Necesito chatarra. Combustible. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Esto es interesante! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Puedo arreglarla. Ya, eso bastará. ¡Suscríbete! 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 ¡ Obama a suscríte! ¡Suscríbete! 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 ¡Shila! ¡A la verdad! ¡Gracias! 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 Coronel, me reporto. ¿La patrulla tiene al prisionero? Cabo, temo que no. Cuando llegaron por él, estaba muerto. ¿Muerto? Veneno, se suicidó. No sabemos bien cómo. Lo siento, señor. No lo sientas. Cualquier cosa que supiera sobre nosotros, murió con él. Sí, señor. Saint John fuera. No, no. Esto se parece mucho a un pantano. Revisemos. Todo se usa. Sicuta, ¿ah? Bueno, aquí hay un poco. Y aquí hay más. Más sicuta, más sicuta. Necesito más sicuta. Necesito más. Bien, solo un poco más. Ah, debo encontrar más. Ay, ya tenía razón. Hay grasnadores. Malditos cuervos infectados. Si no quemó sus nidos, no me dejarán en paz. Con eso debe bastar. Debo estar cerca de un nido. Puedo olerlo. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Puedo arreglarla. Debe funcionar. ¡Gracias! Bueno, ¿le gustaría probarlo? ¡Adelante! ¡Gracias, Cabo! Espero que hayas tenido cuidado. Esto es muy tóxico. Sí, sí, seguro, señora. Oye, tengo un plan. No tengo tiempo de explicarte, pero la próxima vez que venga, prepárate para alargarnos, ¿ok? Cabo. No le agradecí esta vez. Descansa. No le agradecí esta vez. ¡Suscríbete al canal! Hola, sargento. Bien. Nos vemos, Cabo St. John. Dick, cabo a cargo. Sargento, ¿cómo te va? Oh, qué gran derrochador. ¿Los créditos te queman las manos o qué? Bueno, sí, tiene sentido. Yo lo haría si tuviera suficientes créditos. Bueno, sí, cualquier cosa ayuda, ¿no? Bueno, sí, señor. ¿Vale? Bueno. Bueno. Sí, de acuerdo. Oye, Cabo St. John, nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.